hola qué tal mirad voy a hacer hoy un pan de campaña o pan de campo pan de payés como queréis llamarlo francés hoy lo voy a hacer en plan rápido se puede hacer pero como siempre os digo la fermentación de un día antes de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es poner un poco de levadura de panadero en agua el agua que esté templadita de acuerdo el agua y 200 gramos 200 gramos de agua 200 gramos de harina esto es como si fuera un fermento bueno es que es un fermento es que es un fermento es un amago de masa madre por así decirlo una masa madre rápida entonces 200 agua de 200 gramos de agua templada le echamos 200 gramos de harina la harina que yo estoy usando ahora la encontré en el líder que como sabéis es un súper pues que no os tengáis que a veces pues los productos son bien de precio y baratos y esto me costó mirar esta me costó encima es bio 80 céntimos y es la T65 veis T65 y encima es bio me sale más barata que si no la compro bio y bueno a la vez que voy ahora allí voy especialmente para comprar las harinas y la levadura porque a veces tampoco la encuentro en cualquier lado ya está un tiempo sin hacer pan porque no sé nada de ello la voy a tapar y ahora esta la dejamos aparte esto como he puesto el agua templada va a fermentar bastante bastante rápido si hubiera puesto agua fría pues de un día para otro tenéis que hacer el fermento siempre de un día para otro pero bueno como le he puesto templada va a acelerar el proceso de fermentación pues nada esto lo pongo un lado y ahora me voy a poner a hacer lo que es la masa del pan bien espero que lo podáis ver no hay mucha luz no me gusta usar luz artificial porque si no no se ve bien así que hoy está muy muy nublado bien voy a echar 320 gramos de la harina que os he mostrado antes de la t65 voy a poner entre 225 a 280 gramos de agua de agua templada o sea cuando la saquéis metéis al dedo cuando ya empieza a quemar la quitáis esa es la temperatura porque lo que vamos a hacer es que fermente más rápido no se la voy a echar toda y luego le ir echando poco a poco ves más o menos a medida que voy amasando le voy a echar 7 gramos de levadura si la dejaron de un día para otro pues le echaría menos menos levadura pero como lo vamos a hacer más rápido pues necesitaremos que leve antes y 7 gramos de sal vale ahora como veis ya se va despegando de las paredes si queréis le podéis añadir un poco pero muy muy poco harina para que se despegue de las paredes nada mirar lo que estoy echando muy poco hay que pensar que el tipo de harina puede ser el mismo pero depende de dónde está cultivado el molino puede variar lo que es la panificación así que puede ser si yo os digo comprar una harina p65 pues vais a comprar una harina p65 que no sea esta marca y la vuestra por ejemplo puede ligar mejor que esta no sé si me entendéis pero bueno lo dicho si veis que le cuesta ligar la masa porque es una masa bastante líquida le podéis nada ayudar un poco mirar ahora como se va despegando bien podéis ver cómo se ha despegado ya de la de las paredes veis se ha despegado de las paredes y ahora lo que voy a hacer es taparla pensad que es una masa bastante líquida tiene un 80% de hidratación con lo cual es un poquillo más difícil pero como veis se consigue a base de amasar a las malas le añadiremos una cucharadita de harina para ayudar a ligar pero como veis se puede si los que utilizáis máquina pues ya sabéis lo que tenéis que hacer ponerla un poco más rápido hasta que coja hasta que coja la masa y los que no pues lo que tenéis que hacer es utilizar hacer reposos la dejáis reposar o vais a amasar y también ayudaros un poco con un poco de aceite en las manos para que la masa no se os pegue y la podáis trabajar mejor pues la voy a dejar 20 minutillos reposando bien mirar más o menos ya han pasado 20 minutos que he dejado de reposar la masa y mirar el fermento como como ha subido como el agua estaba pues eso a unos 22 23 grados pues veis mirar mirar pues nada le vamos a echar 75 gramos entonces lo que vamos a hacer ahora veis es bajarla y echar 75 gramos más o menos más o menos si echamos de más tampoco pasa absolutamente nada más o menos me voy a quitar un pelín vamos a hacer bien la receta pero ya os digo si le echáis más tampoco pasa absolutamente nada más que todo es por la textura del del pan que no nos nos quede tampoco demasiado líquido vale ya está pues bien 75 gramos este fermento lo que voy a hacer ahora es taparlo y guardarlo en la nevera para otro pan y ahora después de dejarlo reposar durante más o menos unos 20 minutos le voy a meter el fermento recordaros que es como si fuera una masa masa madre rápida para que os hagáis una idea yo no hago panes mucho con masa madre porque me ocupa mucho tiempo tienes que estar prestando mucha atención a la masa así que utilizo este fermento que me hace el apaño y me va bien pues nada lo vamos a dejar pues durante cinco minutillos más amasar bien pues ya tenemos como veis la hemos dejado amasar bastante porque es una masa que veis es bastante bastante líquida lo que voy a hacer es ponerme aceite en las manos para que no se me pegue veis que no se me pegue la masa y poderla trabajar mejor vale harinamos la base de la tabla donde vayamos a trabajar la masa y aquí bueno tenemos un manetone que es el recipiente donde yo voy a poner la masa pero podemos utilizar una olla cualquier recipiente de plástico lo que nos dé la gana con un trapo le ponéis un trapo por encima lo harinais y os hace exactamente lo mismo esto lo que voy a hacer también es harinarlo y así ya lo tengo preparado y bueno voy a echar la masa el otro día me compré esto fui a hacer un curso de pastelería y encontré la rasqueta por un euro noventa más barato que en amazon porque tenían como una pequeña tienda que vendían material para la gente que hacía el curso y un euro noventa pues vamos a hacer un sobre con ella tal cual tal cual tal cual tal cual veis es muy líquida la masa muy 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 líquida si hacemos estos pasos con estos dedos hacemos así mirar que siempre haya harina abajo para que no se pegue mirar mirar que fuerza coge la masa bien ahora la voy a poner en el vanetone y le voy a echar un poco de harina por encima para que no se me pegue al plástico que le voy a poner ahí le voy a poner un plástico y ahora voy a poner el horno a máxima temperatura bien como veis he puesto a 270 grados hay algunos hornos que van a 250 eso depende ponerlo a máxima temperatura mío es 270 grados y en esta parte la parte baja del horno no al ventilador que veis aquí que es aire caliente no que caliente abajo y ponéis una bandeja abajo también yo ahí le tengo unas piedrecitas para que el vapor me vaya un poquito para todos los lados pero bueno eso va a gustos lo he dejado más o menos una media hora y como veis ya ha subido y mirar que burbuja y ahora a ver más o menos lo que voy a hacer es darle pues una forma con una cuchilla y tac 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 e tac y bueno no necesita nada más lo vamos a poner al horno veremos el horno la más rápida posible le echamos agua y ahora metemos el pan yo lo voy a poner en la parte baja y luego cuando suba lo pondré en la parte más alta lo vamos a dejar una media hora bien pasado más o menos unos 20 30 minutos dependiendo el horno veis que ya ha subido ya no va a subir más y ahora lo ponemos a cocer arriba y abajo lo voy a subir un pelín más para que no se me queme abajo y lo voy a poner a 220 lo voy a dejar eeeh pues que se me dore a ver lo voy a dejar que se dore bueno a mi me gusta bien tostado así que lo dejaré más o menos unos 15 minutos o así dependiendo el horno que tengáis pues os hará falta más os hará falta menos cocción y también depende eeeh la cocción que lo queráis pero vamos eeeh los 15-20 minutos más no se los quita nadie bien con mucho cuidado eeeh para no quemarnos claro lo he dejado aproximadamente no sé si unos 15 minutos o así y hasta dejarlo como yo lo he dejado eeeh de dorado para dejarlo enfriar lo ponemos en una rejilla porque si no la misma humedad la misma calor hace que el pan se quede húmedo eeeh así que ahora hay que dejarlo enfriar mirar que está bien cocido eeeh así que vamos a dejarlo enfriar y luego cojo lo parto para que lo veáis bien aquí tenemos el pan mirar no sé si lo podéis escuchar lo voy a abrir para que lo veáis vais a ver la miga mirad ves mirad la miga todavía está un poco caliente mirad que miga tiene pues ala buen provecho buen apetit bien vamos a ver y y y y y y y